Vamos a hacer un programa ahora que permita sumar hasta no superar o hasta llegar a una cierta cantidad. Entonces lo primero que haré será ingresar el total, que me va a dar límite a esa suma. Entonces partiré con suma igual cero y después lo que tendré que hacer es que diga que mientras la suma sea menor o igual que n, que es el número que tenía ahí, lo que tengo que hacer es ingresar una cantidad. Voy a colocar n como variable y voy a colocar float, perdón, porque float, input, voy a asumir de que estoy ingresando números reales, cantidad, ingresó esa cantidad y lo que tengo que hacer es sumar, suma igual a suma más n. Y ahí el programa pedirá una cierta cantidad y la irá sumando y iterando hasta que se cumpla la condición, o mientras se cumpla la condición, que la suma sea menor o igual que n. Y terminado esto, diré print, la suma es coma suma. Bien. Lo he hecho correr ahora. Voy a asumir de que el total que voy a, que tengo es 100. Entonces voy a ingresar y voy a colocar 20, 20, 20, 20, 20 y 20. Y la cantidad que me dio es 120. Debería haberme dado 100. Bueno, entonces a lo mejor mi problema está acá. Y le voy a colocar n. Bien. Lo he hecho correr. Run. Veamos. Hago el mismo ejercicio. Le coloco 100. Y la cantidad. Coloco 20, 20, 20, 20, 20, 20. Y dice la suma es 100. Bien. Perfecto. Pero colocamos una cantidad que daba justo los 100. Veamos qué pasa si en la última cantidad le colocamos 30. Es decir, ingresamos el valor de 100. Colocamos 20, 20, 20, 20. Y aquí le vamos a colocar 30. Un sumó 110. Pero yo no tengo 110. Tengo 100 nomás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O qué es lo que hacemos nosotros. Cuando uno va al supermercado y dice va con 10 mil pesos, por ejemplo, y tiene que comprar algo. O tiene que comprar una cierta cantidad de cosas. Si uno se pasó, entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene que descontar. Entonces, para que eso funcione, acá entonces, una vez que se cumplió esa condición, entonces le decimos suma igual a suma menos n. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos descontando el último n. Pero, para que esta condición ahora debería ser suma menor o igual que 100, o que n en este caso en particular, para que considere el n. Porque de acuerdo a esto, no lo estaba considerando. Veamos cómo funciona esto ahora. Run. Aceptar. Y colocamos lo mismo anterior. Y era 20, 20, 20. Era 20. Aquí colocábamos 30. Y dice, la suma es 80. Porque con el 30 se sobrepasaba los 100. Bueno, espero que el programa les haya servido y háganlo de una manera distinta ahora. Por ejemplo, agregándole un contador para saber cuántas cantidades ingresaron. Espero que les haya servido y que tengan un buen día.